Juan Francisco Molinar, secretario de Comunicaciones y Transportes, no piensa dimitir, pese a que el informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia lo considera responsable de la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC, ocurrido cuando él era director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Voy a seguir trabajando en la Secretaría, en toda la agenda que tenemos en esto y aportarle toda la información que requiera en esta investigación, de hecho la Suprema Corte de Justicia ha señalado que puede convocar a cualquiera de los servidores o ex servidores públicos del Instituto Mexicano que hayan participado en este proceso. Según los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Mexicano del Seguro Social incurrió en una ilegalidad al subrogar el servicio de guarderías. Molinar Orcasitas opina sin embargo que la licitud de la licencia se hizo con apego a la ley. Tengamos que hablar muy bien sobre la diferencia entre el servicio subrogado con reversión de cuotas que es una de las alternativas que el Instituto tiene y que se provee precisamente para poder devolver prestaciones, prestaciones, aportaciones a los patrones que utilicen este sistema y en decontratación de servicios que es la opción básica. ¿Usted asume la licitud de estas licencias? Desde luego que sí, y no solo eso, el propio Instituto lo sigue haciendo porque ha venido renovando esos contratos y yo creo que eso es correcto, es un sistema que ha aprobado su funcionamiento, ha tenido una gran tragedia, terrible, que nadie va a olvidar, pero el sistema presta un servicio de calidad a sus derechohabientes, principalmente a las madres de trabajadoras y de hecho las encuestas de satisfacción de usuarios demuestran que es uno de los proyectos mejor evaluados por los usuarios. Juan Francisco Molinar, que clausuró en Madrid la Conferencia de Infraestructura México 2010, dijo tener la conciencia tranquila y confiar en la justicia mexicana. Desde Madrid, para el Universal Televisión, les informó Ana Ana Vitarte.